Ucrania no está sola en la guerra. A pesar de no intervenir con tropas, Estados Unidos y sus aliados anunciaron asistencia militar adicional. Desde Washington, 350 millones de dólares más para armas, municiones y equipamiento. Y desde Alemania, 400 lanzagranadas, mil armas antitanques y 500 misiles tierra-aire. La inteligencia estadounidense señala frustraciones de Moscú por la reacción de los ucranianos, que ha sido contundente. El nacionalismo ucraniano es verdaderamente impresionante, tanto de hombres como de mujeres. Factor que habría sorprendido al mismísimo Vladimir Putin. El cálculo que tenían los rusos era que iban a iniciar una operación y que iba a ser muy fácil porque no iban a encontrar resistencia. Obviamente eso no ha sucedido. Respuesta avivada por el presidente ucraniano, Bolodomir Zelensky, que desde la capital y tras negarse a ser evacuado, renovó su llamado a resistir. En todo caso, el mundo sigue aislando a Rusia. Alemania cerrará su espacio aéreo a los vuelos rusos. Letonia, Estonia y Lituania también han anunciado la intención de suspender todas sus conexiones con Rusia, salvo aterrizajes de emergencia y vuelos humanitarios. Por su parte, la Unión Europea y sus aliados usan el botón nuclear financiero contra Putin, es decir, desconectar a Rusia del sistema internacional de pagos bancarios. La Unión Europea y sus socios están trabajando para paralizar la capacidad de Putin de financiar su máquina de guerra. La lista de los bancos que se verán afectados por la desconexión aún no se ha publicado, pero el daño a la economía rusa puede ser devastador.